muy buenas que tal bienvenidos el día de hoy estamos en un nuevo vídeo en este caso el vídeo es del sorteo del pase de batalla de la nueva temporada fortnite bueno fortnite sacó nueva temporada hace ya unos cuatro días o una semana no sé y nada como cada temporada pues como ya hay costumbre vamos a hacer voy a hacer un sorteo de un pase de batalla los requisitos van a estar todo en la descripción pero igual por encima de seguirme en las redes sociales usar el código de creador intentar estar un poco activo en twitch se puede por favor y nada eso también va a ser un mínimo de 10 participantes o no voy a hacer el sorteo porque es que evidentemente tampoco se puede hacer así si tienes un pase para que va a estar en un sorteo y bueno eso espero les sirva les ayude y suerte y luego e si es que nos metimos en la arena inútil digo que le has dado arena o sea que ha subido puntos en arena a lo que me refiero a mí una llama te va gente ha caído está cayendo en el momento solo uno contra ti ya yo tengo escopeta aquí caigo yo aquí huy como mona por él a ver no te calientes hostia está solo y no tiene arma no tiene una mierda ni un aca se ha salido el cerdo y aspiradora me ha dejado un mini ah no no te lo decía a ti lo osea decía que la aspiradora era yo ah toma y no puedo usar esto eh me llevo el gris da igual vamos a ver si no he agarrado si no es que seguro que alguno habrá caído directamente a la llama también bueno es que me da igual como si la tomas tú o me la tomo yo ah que tú ya vas full claro ¿lo has matado a alguien? no he echado un mini y se escudo gorda ah ah pues vamos por la llama me encanta cuando caemos y hay una kill free te lo juro es me hace fel suele pasar mucho así en este sitio suele pasar mucho si agarras un arma del techo seguro que el otro está por aquí o habrá caído directo a la llama mira la zona donde la tenemos mira tenemos un hizo una kill eso es buenísimo tenemos un globo ahí se nos cierre la zona por favor se nos cierre la zona por favor yo solo pido eso por favor por favor es todo lo que yo pido y 40 de ping eh eh ahora por hablar 50 no una mano fría por favor por favor se cierre la zona aquí le regalo un baile a Mikel verás como se cierra no 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 mira telestream y canjea los puntos no 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 mira telestream y canjea los puntos acaban de revivir abajo pendiente aquí abajo acaban de revivir acaban de revivir mira con el sniper acaba de salir el rayo en la camioneta ahí frente a la gasolinera aquí ya 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 que fin cuidado cuidado no no la han lanzado a ellos no me he caido ostia igual igual no regreses no regreses no me he caido no me he caido no me he caido no me he caido y la una vez que tenemos materiales vale vale listo hay unos justo en nuestros pies pero están lanzando franco si lo estoy viendo le están apuntando con franco no te asomes me disparan a mi hay guerra de franco por aquí justo donde nosotros caímos mira ojo pasa la policía me están buscando porque le robé el corazón no te asomes que están viendo para arriba no te asomes hacia este lado aquí no te asomes hay gente aquí no te asomes vale ya hay al cubo si si ya hay al cubo quedan 8 tampoco hay que presionar cuando suban mira hay gente aquí pero no te asomes eso si se van a pegar ahí se van a pegar si lo ves intenta bueno como tú veas no se se están pegando todos abajo es que sigue en zona mierda quiero un botiquín vale vale es que tenemos zona coja el high coja el high coja el high que es más high aquí 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 pendiente aquí no 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 están pendiente de nosotros y están súper quietos Mikel ya ya estos opinión y Cuidado que nos destruyen esto y nos caemos No estamos en zona todavía, creo Eh, miren, están subiendo por aquí Y balas que tenemos también de sobra No nos podría caer la partida Es un francazo No, ni eso tú Tardaría en subir, pero uff Mira, suben por aquí también Si tuviéramos los dos franco Yo pago un tiro con franco O sea, acá han de cracker que era uno ahí Veinte Bajo y pongo algún pilar No, que no está pegado Es que se van a morir en zona O sea, o suben muy, muy rápido Me han empezado a subir, eh, aviso Para menos como monos Ahora a la vuelta sí que hay que tener cuidado con Jai Hay que alternarnos Hay que alternarnos Pero yo 26 a 1 Y lo tenemos aquí ya Mientras tú recargas Mientras tú recargas es para mí o yo 42 Espera, eh, cuidado Que hay que Empieza a ir No, no me van a tu par aquí O sea, para que nos tumben es Qué triste Qué triste, qué triste, qué triste ¿Cuántos skins? Una Yo una también Do a quien Un mitra Un mitra Un mitra O sea, una Un mitra